No, no, para, 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 ven, ven para acá, no. Esto es una casa película, de película. Tú coleccionas de todo, ¿no? Sí, y como que hago colecciones en camino, de lentes, por ejemplo, sopletes, extintores. ¿Cuántas cajas de fósforos tienes? 80.000, pero no tengo dónde ponerla, porque eso significa unos 800 metros cuadrados. Veo armas, veo campanas. Bueno, las campanas, hay muchas que las traje de México, de Europa, de Italia, hay algunas con nombres y apellidos, otras que, esto de las armas son antiquísimas, hay algunas que tienen su propia historia. ¿Tienes sable ahí? Sí, tengo katanas también. ¿Katanas? Sí. Esta, por ejemplo, japonesa. ¿Ya? Esta no, le metí la mano ahí. Hazlo así. Esta es una katana japonesa. Sí. Perdona, ¿eh? ¿Y esto qué es lo que es, por ejemplo? Ese es una daga pistola. ¿Qué? Una daga pistola. ¿A qué? ¿Le rematáis por los dos lados? Claro, es que antiguamente en las colonizaciones españolas existía la daga, que la tomaban de acá. ¿Bien? ¿Cierto? Le tiraban esto para atrás y acá está el gatillo y la pistola ahí. Y ahí está la pistola. Y por ahí sale la bala. Entonces tú, se defendían con esto, pero ¡caa! Y lo mataban. No ocupaban el cuchillo. Le pegaban el punzazo y después lo remataban. Yo creo que no alcanzaban ni a pegar el punzazo ni a llegar y disparar. ¿Pensigues tomar tu cafecito? Es una colección de cucharitas. Bueno, es que es la típica. Cuando uno viaja, va comprando cucharitas del lugar. ¿Me entendí? Entonces es como, ¡ah! Me acuerdo cuando estaba en tal parte. Me acuerdo. Y empezó a crecer este... Todas las colecciones nacen como de la nada y al final terminan en que ya no sé dónde poner las cuestiones. ¿Y esto? Eso tiene una historia muy bonita que me recuerda a mi querida madre. Que ella, no sé, fue como muy exacta en regalarme esto. Toma el peso a esto. Mira. Ah, para, para, para. No, eso es una escultura que ganó un premio a la naturaleza. Si tú te fijas bien en el detalle, son puros animales que representan los diferentes continentes. Esta es la bola del mundo. ¿Ya? Está incrustada ahí, está suelta. Entonces, esta escultura fue muy famosa hoy en día. Está en el Museo de New York. Y lo que yo tengo es la suerte de que mi madre haya encontrado esta réplica que no es fácil de conseguir y yo ya sabía que, bueno, todavía supo que a mí me gustaba la naturaleza, los animales y todo. Caballos. Hay cosas raras como, por ejemplo, esto, ¿sabes lo que es esto? Esto es un instrumento musical, güey. Ah, ¿cómo va a ser el instrumento musical? Sí, mira. Así, por ejemplo, ¿eh? ¿Dónde te quiste esto? Esto es tan mania. No, no, no. O sea, tomo a veces, pero no, no. Me levanto y almuerzo. Si se me levanta a las dos, a la una, pongo, almuerzo. ¿Tú te levantaste la primera comida y era el almuerzo? El almuerzo, sí, almuerzo. ¿Arroz con...? No, no, me gusta el arroz, pero es que no tiene gusto a nada. Me pasa lo mismo con el agua. No tomo agua porque es insípida, es sosa, no tiene gusto. Entonces, ¿cómo tomáis tú una cosa que no tiene gusto a nada? Hay que ser... Pero no tomáis agua, nada. No, nada, nada, de la llave, no. ¿Y qué tomás, bebidas, cosas cosas? Aguas con sabor, pues. Aguas con sabor, si hay, pues. Ya, pero... Y el gasoso, y el té, y el café, las... Y que te despiertas, te comas una ensalada, una ensalada con... No, no, como un ensalada. No, como... Algunas, algunas. ¿No te gusta la ensalada? Es que la lechuga, por ejemplo, es como comer papel arrugado, no tiene gusto a nada. Yo creo que la gente que come lechuga es porque le echa aceite, sal, vinagre... O sea, está comiendo el sabor de lo que le echó, pero la lechuga, ahí comió la lechuga tú. Me gusta la lechuga, ¿no? O sea, no sé. Me gusta... No, 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 no. ¿No cocinas nada? No, de verdad que no. ¿Nada? No, no. Hay días que no como ni uno cuando estoy solo. ¿No comes? No, porque no me como. ¿Cómo que yo voy a comer? No, como galletas, como... A lo mejor un cookie, me como un pedacito de queque. Pero no, tú no eres capaz, porque... ¿Tallarina, hacerte unos tallarines o no? Ay, no tengo idea, güey. No, no, no. ¿Y a pesar de ser entretenido, por ejemplo, cuando tú vas al banco, qué sé yo, a buscar la tarjeta o lo que sea? No, no uso banco, no tengo tarjeta, nada de eso, nada. ¿Cómo? No, ningún trámite. Este viene preparado para cargarme, bueno, ya lo caché. ¿Pero cómo? Nos sentamos, nos lo sentamos, estamos parados. ¿Tú no ocupáis banco, cuenta corriente? No, no ocupo banco hace, pero muchos años, muchos años. ¿Pero tarjeta? Tampoco, porque no es plata. ¿Cómo no es plata si la tarjeta... No, no, no. ¿No? ¿Eso es una estupidez? No, 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 es una estupidez, pero a mí no me gusta, no me gusta. ¿Tú te diste el billete? No, yo ando con una luca aquí, una luca. Yo se me sentía mal, me sentía mal. No le quería decir, me estaba mareando, mareando. Me siento a la mesa a almorzar. Me sentí tan mal, compadre, tan mal, que empecé ya como que se me empezó a borrar la cosa. Dije, nunca en mi vida me había dado algo de que se me borrara la película. Y yo estaba sentado. Entonces le digo, oye, ¿me permiten ustedes ir un rato a la camioneta? Digo, yo voy a descansar un rato, que me siento pese. Sí, claro. Me voy a la camioneta, compadre, y no me acuerdo ni una guada más. Me desmayé. Primera vez en mi vida que me desmayé. Me agarra este compadre en la camioneta, que creyó que yo estaba muerto, porque se me pusieron los ojos blancos. Cuentan ellos, que no tengo idea. Estaba mi señora, mi señora atrás. Este otro manejó como, pero, pero como peo, arranca agua de requinoa. Y llegamos allá, me estabilizaron y todas las cosas. Y me dice, ¿sabes lo que tuvo usted? Una baja de presión. Una baja de presión muy baja. Llegué a 8. Y me dice, ¿sabes mayor? Entonces usted te va a tener que ir, ta, 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 ta. Y me da todas las recomendaciones. ¿Y exámenes? Y me fui a Santiago. Cuando Santiago el otro día me hacen una paroloscopía, no me acuerdo cómo se llama la cosa. Y me dicen, ¿sabes lo que tiene usted? Una herida en el estómago. Me dijo, está sangrando. Entonces, quizás de cuánto tiempo, al bajar el torrente sanguíneo, estar botando, me dijo, usted baja la presión. Y al bajar la presión se desmayó. Ya le digo, igual el arreglo a esta cosa. Un igual que el neumático. Me pachar el estómago. Así que vamos, listo, me parche. Me dice, le vamos a hacer otro examen. Me dice, para ver cómo está el esófago y todo, 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 para abajo, todo. Me hacen el examen. Me dice, ¿sabes qué? Usted tiene un cáncer. Yo le dije, yo de raro, yo soy Géminis, le digo. Entonces, empezamos, yo lo empecé a agarrar, güey, pero sanamente al médico, me conoce que yo soy. Y le digo, puta, no me importa, le digo, yo el cáncer. Dígame, ¿es grave o no grave? ¿Cuánto duro? Esto es para un mes, esto es para un año. Dígame la verdad. ¿Pero no te generó un impacto? Nada, nada. Es cáncer. Y yo se me dice, no, mira, esto está recién comenzando, esto debe tener un año y medio, dos años, puta, lo sumo tres meses. Está nuevo. Bueno, aquí hay que operarte. Ya, pues le digo, marzo, abril, me dijo, no te preocupes, esto no tiene dolor. No, le dije, mañana, el tiro, que estamos guayando, que iba a estar esperando. No, el tiro, mañana. Me dijo, no, porque tenés todo hinchado alrededor, me dijo, vamos a tener que tomar una pastilla para deshinchar y ahí te opero. Y así fue. Y me sacaron 40 centímetros de colon y la única diferencia, porque nunca sentí un dolor, nada después del dermal, nunca un síntoma extraño, algo que yo te diga, los compadres, los dolores, no, 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 era como que se me ocurriera nada. Y entonces, la única diferencia, como te digo, fue en el postoperatorio. ¿Qué pasó? Que queda ahí, pero, compadre, usted come cualquier hueco, te va a ir al baño al tiro. ¿Ah, sí? Al tiro. Y en la noche del día de la operación, fui nueve veces al baño, ahí sentado, no es que fui, bueno, ahí, y botaba pura sangre, 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 y ahí me asusté, ahí me asusté. ¿Qué había pasado? Que, bueno, no quedó bien la sutura, y al otro día me volvieron a operar ahí mismo en la cama. Y de ahí en adelante, que es rápido nomás. ¿Y eso qué significa? Rápido. Por ejemplo, salud, esto va a ir más rato, más rato se va. En un ratito más. ¿Cuántas veces fui a ir al baño en el día, por ejemplo? Cuatro, cinco. Así es, ¿eh? Es de cueves. Maravilloso. Bajé cinco kilos, ahora lo estoy subiendo, y contigo voy a subir más, porque miren, esta cuestión que tenía aquí. ¿Y qué sacaste con respecto a lo que viviste ahora? Porque son cuatro infartos, un cáncer, la operación de colon. ¿Ha cambiado algo en ti o tú sigues viviendo la vida igual? Igual. La verdad que no veo por qué tenga que hacer cambios. Porque siempre he considerado que no hago cagás como así, como comer en forma exagerada o tomar en forma exagerada. A mí me gusta tomarme un trago, yo creo que a ti también. No soy ningún bueno al trago, no soy... Mira, yo donde la cago el cigarro. Y lo he reconocido delante de todo el mundo. Y el médico ahora me dijo, güey, deja de fumar. No, no voy a dejar de fumar. Yo voy a vivir la vida tal cual. No, no, no. Y no me las quiero dar de chorro, ni soberbio, ni sobrado, ni nada, porque es estúpido. Y además, me van a considerar que soy estúpido y me van a decir cómo voy a ser tan, güey, de querer seguir fumando si te están diciendo que no. Pero es que ya tengo... Puta, tengo 69 años. Aquí, ¿para qué me voy a restringir? Digo, güey, si duro un año más, feliz. Si duro dos, lo que dure. No tengo tampoco ese amor a Ferri. Digo, puta, la vida, la vida, güey. Yo ya creo que cumplí, güey. Qué más lujo, güey, de haber educado durante 30 años con programas como Profesor Rosa, Maravilloso, Sábado Gigante Internacional, La Ley de la Selva, Entre este mundo. Muchos más. ¿Cuántos chistes, por ejemplo, llegaste a tener? Eh, 800 y tanto. Y ahora el que le estoy pidiendo a mi sobrino tiene 300 y tanto anotados porque debe haber sido la segunda etapa porque me robaron el primero, me robaron. Pero yo siempre decía, es que me robó el libro, el chiste, no le va a servir para nada. ¿Pero cabezado? Porque es puro cabezado. Mono tanto, ¿me entendí? Entonces, yo nomás sepo. Esa es la cuestión. El fuente me dice, ¿cuéntate uno? No, le digo yo, compadre. Tal cual, te lo voy a decir tal cual. Le dije, no, le dije yo, sí, gracias. Si te cuento un chiste, le digo yo, a vos te la echas cagando. Y se le arraguía, había público, ¿te acordás? Que había público en el Mentira Verdadera. Y empiezan, que lo cuente, que lo cuente. Y yo, no, perdónenme, le digo yo, si son chistes, lo que nosotros llamábamos chistes picantes. No, no tengo un chiste blanco. Entonces, me dicen, no, no, yo le digo, bueno, tendría que ser sin censura. Y ahí aparece la palabra, sin censura. Sí, que hasta en el Festival de Villa grita toda la gente y me siento orgulloso de que, de alguna manera, volteé con una frase, güey. Sin censura. Bueno, y conté, conté el chiste de un gallo que estaba en un, en un, en un water de hoyos. No, hacer chistes es malo. ¿Qué es eso? Estaba en un water, en un water de hoyos, estaba cagando y ve que en la, en la puerta de este water, hay una escritura. Entonces, con la otra chica. Y se acerca y decía, la parte más sexy de la mujer son los senos. Puta, qué bonito, hijo, esto es poético, no es grosería, está bonito. Qué bueno que la gente escribe estas cosas bonitas. De abajo, ve que dice, otra cosa. Y se acercaba más y decía, la parte más redonda de la mujer son los glúteos. Uy, qué bonito, qué bonito, y seguía cagando. Y ve que con la llamada chica, decía, y se acerca, y decía, échate más atrás, que te estáis cagando en los pantalones. qué antiguo, no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia. Entonces, bueno, causó sensación, se rieron y tal, que cuente otro. Me llaman y me dicen, oye, la ropa. y te fue re bien, la gente está escribiendo, qué buenos los chistes, cómo van a ser buenos, si son antiquísimos, si uno no estaba preparado. Y venir este viernes, bueno, y fui. Y ahí ya, el Sin Censura empezó a, a, a evolucionar a Maxi. Va a tener el libro ahí, eh. Pero bueno, este libro, también me lo regaló mi papá, bueno, del año 2000. Del año 2000. Y aquí, veis, están por, por, por numeritos, veis. Están todos los chistes ahí, bueno. Sí, bueno, sí, pero no todos, porque aquí hay 300, no más. Y los tenís, y más encima los tenís con destacadores. Sí, es que esos son los que, por ejemplo, de repente, los adorno ahora, los modernizos. ¿Ya? Le pongo más caca. ¿Me entendí? Entonces tú, tú lees esto, evidentemente, alguien que tenga esto y lea acá. ¿Déjame, déjame, déjame, déjame. No sé si vaya a poder leer, porque es una letra de mierda del año 2000. Mira. Aquí, por ejemplo, esa. 133, colegio, Pascual Arroyo, me pica el hoyo. Arroyo Pascual. Arroyo Pascual. Igual. Es el chiste viejo. Bueno, el buen sentido del chino. Nosotros teníamos conversaciones muy lindas con este Valentino. Yo he estado varias veces contigo, pero nunca he estado en tu casa. Claro. Es fascinante conversar, pero además, cuando uno está rodeado de todo este mundo, es el doble. ¿Te gustaría conocer la otra parte de la casa? Vamos, si hemos estado aquí, yo no tengo idea si es por las almendras o por... o no tengo idea. Pero, ¿tienes que ir al baño? No, sí, aguanto. Aguanto. Sí, de más. ¿Cuántas veces hay hoy día? Con este conchito yo creo que... Oye, estaba pensando, esto realmente es una maravilla. Lo mío, eso era lo que yo quería, si es que algún día tuve que planificar algo, fue la única cosa que pensé y que nunca resultó. Entonces fui y me inscribí en el Magic Castle de Los Ángeles, en California. ¿Tú querías ser mago? Claro, yo quería ser mago, eso era lo que yo quería. Entonces, siempre era como eso. ¿Tú querías ser mago como cuál mago? ¿Mago de ilusionista, mago de cacha? Ya, te están pasando. Sí, pues mira. Pero vamos a una mesita ya. ¿Vamos a una mesa? La cartomancia. La cartomancia, eso. Sí, pero como te digo, eran cosas que como de casa, de mesa, al principio, no pensáis en grandes espectáculos. ¿Pero seguías hacer magia? O sea, en magia no, un truco. Chucha, madre. ¿Qué le pasó? ¿No te vayas a cagar el otro? Oye, siempre me pasa que me vean el ojo. Oye, cuéntame una cosa. Tiene un ojito más en la posición. Ya, cuéntame, cuéntame, así, la defiende. Esta fue la posición del lujo. Viene el paisaje lindo. ¿Sabes, Goro, Goro? ¿Me puedo dar un lujo aquí, Goro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es un lujo? Me voy a poner a miarco. Miren. Cuando yo estaba en Lonquimay, estábamos grabando y yo le digo a Goro, 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 me quiero dar un lujo. Él nunca pensó qué lujo le estoy hablando yo. Y es que me puse a miarco. Y la cámara, tal cual como están ustedes, empezó a grabar. Pero yo no tenía idea que a mi espalda estaban grabando. Este fue un chiste que estábamos haciendo entre yo y Goro. ¿El chiste interno? ¿Para cagarse la risa? Pues yo seguí mirando nomás. Y en último caso empezamos que me caí mojando gaspacas, me dije, Goro, Goro. ¿Y qué te importa, pájaro? Y empezamos con la... Y esto terminó yéndose a un lado y todo, lleno de carabaza. Fue el primer video que se viralizó en Chile. Tío, Goro, yo nunca... Conche, ¿cómo es? Es que yo nunca acabo de contar. Mira, aquí tengo el video, ¿cuál es lo que estábamos haciendo? Como parábola. ¿Lo puedo echar? Mira el paisaje lindo. ¿Sabes, Goro, Goro? Ya, ya, ya. ¿Me puedo dar un lujo aquí, Goro, Goro? Mira, claro, lo que estábamos haciendo. Me voy a poner a miar, conche. Mira, me voy a poner a miar. Goro no lo cree. Él parte. Él parte con el carabato. El pezaje aquí, huevon, a ver, a tirar, huevon, a arañar. Ahí es lo que es. Y me voy a estar preguntando qué es lo que me volcáis. Yo voy a mojar las patas, huevon. Mira cómo me dejaste el zapato. Mira cómo me dejaste. La lava. La lava. ¿Qué, huevon? Ay, la tuya, conchita. Ya, pájaro, cubrano. Ya, mi, huevon. ¿Sabes qué es congado? Canconeida. Conchita. Chanchita, mierda. Sí, que me voy a dar. Sí, que me voy a dar. Sí, que me voy a dar. Ah, huevon. ¿Qué más, huevon? Que tienes de cambiarte canal, cu... Ah, ya. Ya, ahí. Huevo, conchita. ¿Qué huevo, qué huevo, qué pájaro? No te voy a pegar, huevo. Ah, huevo, se me va a dar. La guerra. La guerra. Habla, ahora, huevo. Habla, ahora. Ay, ya, ya. Cuidadito, huevo. Ay, que me voy a... Me devuelvo, huevo. Ya, me devuelvo, huevo. Ya, huevo, no te voy a dejar. Te voy a sacar a pasear. Hijo, hijo. Me voy a sacar más a pasear. Oye, mira. Buena, güey. Buena, güey. Buena, güey. Lo que pasa es que, a lo mejor, es bueno dejar cargo a la gente. esto no está pensado esto es una tontera siempre hacíamos y hacíamos estas tonteras pero para nosotros para relajarse para defender se celebra los 50 años y ahí tiran el video si yo estaba de cumpleaños y los amigos camarógrafos me hacen una edición de 17 o 11 minutos de horas que hay porque hay más y dígale que si voy a mostrar parvadas como dice usted bueno ocurre yo lo convenzo yo lo convenzo ya niño es que se le voy a decir una cosa se ponen muy hueones muy hueones porque no ellos deberían estar acá como que la copiega hasta cuando hasta cuando hasta el tiempo que viene la reunión quizás 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 y por qué no la huella quizás quizás los cárter usted cree que se demorará mucho gurú gurú no profesor no está bien mire tómese este piscosado que está súper pues me diste la como de mi hijo me diste la coche boca puedo ir puedo ir pero no me va tiene que ir a una reunión profesor se picó se picó tiene que aprender a perder tío hueones viejo vaca y yo en ese cumpleaños yo tiré la como dicen la casa por la de Tana yo tenía 400 invitados aceleración con todos no 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 porque eran 1050 entonces entre ellos estaban los directores productores camarógrafos asistentes estaba todo el canal todos los que trabajaron conmigo estaban además los del instituto Higgin donde yo estudié en Rancagua los del liceo que yo también estudié en Rancagua estaban invitados juntaste a toda tu historia familia amigos y todo nos juntamos 400 y ese video yo lo mostré en una pantalla gigante el regalo que me habían hecho por lo tanto no fue sorpresa para la gente del canal las cuestiones que todos supieron entonces no hubo una gran sorpresa cuando alguien entra a la oficina y me dice Uyivan me dice el video ese que tenís con el gurugur está saliendo al aire al aire de que me estaban hablando a mí en chino están en 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 la computación en internet no tengo idea porque recién había llegado a Chile y me llegan a verlo alguien lo grabó de nuevo lo muestra yo le digo chútale y esto quién lo ve yo pajarito total me jugué a toda la gente ya hay más de 2 millones de visita le digo no me deje esto qué significa bueno que está la cagada pero no me asusté tanto porque yo que si el canal sabe que yo hago todas estas tonteras como Mario tiene todo tiene claro bueno la cuestión es que no pero yo hablé por teléfono con el que lo hizo yo nunca supe su nombre él me pidió las disculpas y me dijo que lo había hecho por una gran humorada porque lo había encontrado genial y lo había encontrado bueno y lo subió y este fue el primer video que se vitalizó en Chile lo que pasó que lo asociaron de que por esto a mí me hubiesen echado del canal no tenía nada que ver yo no llegué a un acuerdo económico en la época de Mulián tú dejaste ir al canal porque ya no tenías nada que hacer cuando me di cuenta que no había nada que hacer que iba y si yo me paseaba por el canal y me topaba así así con los directivos me topaba con productores y nadie me decía nada yo decía bueno el contrato es hasta fines de año me llamarán si va a pasar algo pregunté además y no pasaba nada entonces dije un día no voy más no más y no fui hasta fines de año entonces dije yo ahora vengo a cobrar y me dijeron que voy a cobrar mi plata mi plata la acumulada la acumulada y en más la pedí en billetes no en serio en serio que lo cuente la gente en el canal porque no y tú no que pasaste todos esos meses en billetes en billetes en un maletín en un maletín estaba pensando en la música tú me dijiste que la música para ti tiene como doble efecto porque por un lado te gusta pero te desconcentra cuando estás estudiando sí claro se podría tomar a mal muchas veces entre amigos yo le digo no no si yo no escucho música y efectivo que no la escucho porque como lo que decía anteriormente me transporta a lo mejor tengo demasiada sensibilidad mira te voy a sacar un minuto ah mi compadre espérate chico mira no me miré hacia no que con esta música siéntelo este es el único show que yo he visto y lo vi en las veras compadre padre white extraordinario 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 un negro anticipada no tiene ninguna postura corporal él canta cantaba lamentablemente murió pero mira mira eso la voz la orquesta anecdóticamente de forma curiosa este hombre cantaba en el bronze debajo de los ferrocarriles de New York lo encontró un amigo que ni siquiera tan conocido y le dijo y cantar ay como imagínate la voz que sacó después barbie white este es el único concierto que ha ido tu vida si bueno renda gracias Gracias por ver el video En tu caso... Permiso. ¿Tenía algo en ese bolsillo? No, no tengo nada. Voy a meter un lote de cartas en tu bolsillo. Permiso. En tu bolsillo. No le hagas nada. Ok. Vamos a sacar las pintas de aquí. Por ejemplo, tenemos corazón, tenemos trébol, tenemos... Deberíamos tener... Ahí está, Caro. Y vamos a tener el pic. Ok. Dime un número del 1 al 5. ¿Te lo digo? 3. 3. No se te olvide, el 3. 3. Dime dos pintas de aquí de la mesa, las que te gusten. Indícala. Indícame las dos pintas. Corazón y trébol. Corazón y trébol. Si no arrepentís, indícame una pinta de acá. Corazón. Corazón. Soy amoroso, bueno, ¿no? Sí. Puro corazón. ¿Qué número me dijiste? 3. El 3. ¿A cuántas cartas quieres tú que yo te saque de tu bolsillo el 3 que elegiste y el corazón que elegiste? ¿A cuántas cartas? A día 9, 7, a 20. No me digas, hay un número tan alto porque vamos a estar huevos toda la tarde. El número... 6. A la sexta carta yo tendría que sacar el 3 de corazón. Sí. ¿Me permite levantar un poquitito? Ponla aquí para que no quede tan incómodo el niño. ¿Ya? No tocaba nada. Vamos a sacar una. Me dijiste a... 6. 6. 2. No tengo nada en las manos. 3. Me mira ahí, me mira ahí. 4. 5. Y debería ser esta la carta. El 3 de corazón. El 3 de corazón. Ahora, si la cago, me aviso. ¿Tú me decís que aquí está el 3 de corazón? Sí. Si me dijiste la sexta. Veamos. No, tenía ningún uño. El 3 de corazón. La cuellita. ¿Cómo hiciste eso? Así, pues... Es bonito. Es bonito, ¿no? Esto es lo que tenís que hacer tú. ¿Te fijás? Que tú te acostumbres a que tú por ejemplo, le ponés las cartas ahí, le decís, oye, juguemos póker. Y le decís, ya. Eh... Pero, le digo yo por una biliana. Ya, ahora, va a estar todo el rato, güey. Ay, 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 ay. Se la hace así. Correcto. Cuatro vueltas cortas. Yo estoy muy agradecido de que me hayas tenido en tu casa. Eres una persona muy dulce, encantador. Es fascinante estar contigo, porque estás lleno de historias, lleno de anécdotas, pero, además, eres... eres muy gracioso, muy acogedor. Me he sentido como en mi casa. Y lo más probable es que me quede a dormir. Quédate con todos los amigos aquí hasta el lunes, si querés. Muchas gracias. Bueno, voy a abrirlo. Para que todo... Esto tiene pinte fotos, güey. Tiene pinte fotos. Me gusta sacar conclusiones. Cuadrito. Uy, qué rico el papel, güey. Hazte creas aquí. Esto tiene que quedarse acá. ¿Aquí? En rapel. ¿No hay problema? Aquí se queda en rapel. Después van a entender por qué. ¿Yo qué? Ok. ¡Guau! Mi papá y mi mamá. Qué linda la foto. Está aquí era buena, moza, mi mamá. Mira qué linda, güey. La verdad que me sorprendiste porque yo tengo una foto similar. Tengo muy pocas fotos de mi papá y mi mamá juntos porque en otra época no se andaba con la cámara fotográfica para arriba y para abajo y hoy día la facilidad de los celulares. y que te agradezco, compadre. Porque sabía que no tienes fotos de tus padres acá en la casa. No tengo aquí fotos de mi papá y mi mamá, claro. Esta la voy a... Está perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, yo te dije que no te fueras. ¿No me oí? No, no, no. Porque quiero que todos acostumbran, ¿cierto? A... A escribir algo. A escribir algo y yo... Ya. Vamos a hacer una cosa. El tal, 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 tal. Algo que el profesor José. Copián. Mira, te voy a hacer un dibujo que ha sido como el clásico mío. No es que lo quieras repetir, pero cuando he tenido tiempo que la gente me pide un dibujo y yo con más tiempo le hago esto que que te voy a hacer a ti. Pero eso es que quería que te quedara y para que lo fueras viendo cómo se va armando esto. ¿Cómo vas a ir mirando para abajo, Pañil? Uy, ¿sabés que se me vino mi infancia? Mi infancia con este dibujo. Porque era fanático el profesor Rossa. Ah, la armaste como un papelógrafo. A ver... Con cariño agradecer a mi hijo de Tualdo. Gracias, Martín. Compadrito. Gracias. Mira, me faltaron los hombros. Y si quería una piquita. Y ese puntito que lo voy a poner ahí es para que te acuerdes que tenemos el ojo malo. Qué coincidencia más grande, ¿eh? Creo que si hay algo que echo de menos hoy día es poder estar en una cancha jugando Copa de Edith. Que yo a los 11 años... Que yo a los 11 años...